La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Nora Center es un centro de distribución de repuestos mayoristas. ¿Qué significa esto? Volkswagen comercializa todos los repuestos a través de las concesionarias oficiales. En este caso, nosotros somos nombrados representantes del centro mayorista, que nos da una capacidad de venta mucho mayor y una capacidad de servicio muy amplia, como para poder atender a casas de repuestos, compañías de seguro, talleristas, lubricentros. La base del centro Nora se centra en la disponibilidad de las piezas, la infraestructura y la inmediatez de la atención. Y en este caso, un centro mayorista, digamos, es un depósito muy importante en cuanto a disponibilidad de piezas, en cuanto a cantidad de ítem y, por supuesto, en cuanto a la capacidad de respuesta. Esto ya existe en varios países y es un formato que Volkswagen Argentina aplica ahora en el país, pero que ya viene desarrollando en el resto del mundo. Una inversión de cerca de 3 millones y medio de pesos. Empezar a crear la red que indica la sigla Nora, que no es ningún nombre de mujer, sino que es una sigla en alemán que significa crear una red secundaria por donde empezar a comercializar los repuestos originales Volkswagen. Con todo lo que eso implica, repuestos originales Volkswagen tienen todo un acompañamiento de una de las grandes terminales de automotrices del mundo, como en este caso Volkswagen Argentina. Y donde principalmente le brinda al cliente calidad y garantía, cosa que la pieza alternativa no goza de esos beneficios. El proyecto apunta a ganar mayor mercado, mayor penetración de mercado en este segmento de casi 500 millones de pesos de lo que significa la zona de influencia de Córdoba, que es una cifra que se calcula en base a lo que gasta un auto de segmento 2 o 3, es decir, un auto que ya ha salido fuera de garantía, y que consume repuestos. La intención de AutoHouse es triplicar o cuadriplicar su participación en ese mercado imponiendo la pieza original de repuestos. Una de las claves es tener disponibilidad de la pieza. El que tiene el repuesto pega dos veces. Vos tenés la pieza, ganás lo que se llama el costo de oportunidad. El cliente vino acá, preguntó, vos la tenés, no se va a ir a otro lado. Las dos primeras patas son disponibilidad y servicio. Nuestro negocio de repuesto, digamos, tenía una participación muy importante en el negocio mayorista, con lo cual la fábrica ha valorado y ha ponderado esa característica que nosotros venimos desarrollando en los últimos años y, por supuesto, es lo que nos ha otorgado el beneficio para poder abrir este centro acá en la ciudad de Córdoba. Estamos en la calle Paso de Payata, 1390, barrio San Martín, a 10 metros de la concesionaria AutoHouse, que dentro de poco va a sumar otra sucursal más, en Rafael Núñez, al 4.400. La tranquilidad principalmente va a estar dada para nuestros clientes. La posibilidad de que ellos nos realizan los pedidos de repuesto y que estos repuestos ellos los dispongan entre las 24 y las 72 horas en cualquier parte del país, la verdad que es un valor agregado muy importante.